Así es, las adorables japonesas vuelven, con una rubia uniéndose al harem involuntario de canon que en realidad es de Keke. Chi sigue ensayando a pesar de no ser parte, pues quiere participar en un campeonato de baile. A ver, lunes, libre. Martes, no, pues libre. Miércoles, libre. Jueves, descanso. Viernes alargo el descanso porque me da hueva descansar. Sábado voy a cuidar a canon para que Keke no lo asalte. Y domingo, a ver, por lo regular cada tercer domingo del mes tengo que ir a sacar a Keke de la cárcel porque asaltó a alguien. Por otro lado, al chile no quiero ir. Opening. Nah, no hace tanto calor. No, lluvia. Me estoy quemando. Pobre personaje de relleno. Murió por nada. Así es, gente. La contaminación ha llegado a Love Life. ¡Pelea! No porque seas rubia, tengas trasero perfecto, ojos azules, cuerpo increíble y tenga ganas de besarte, harás lo que quieras. ¿Me estás insultando o ligando? ¿Qué te importa? Canon fue con el chisme. Para que a canon se le aleje a Keke decide shippearla con Sumire. Hay que buscar otro lugar. La idea de Sumire es que Chisato consiga paro. ¿Tengo cara de político? Por favor, Chisato. Eres buena convenciendo a la gente. Sí, eres la única a la que Keke no ha tratado de asaltar. Ah, eso. Es porque le dije que te diría que quiere tener mucho sexo. ¡Ya entendí! ¡Ya, ya! No hace falta que le diga. El destino sigue juntando a la rubia y Keke. ¡Qué buen lugar! ¿Ves? Te dije, aquí vengo a dormir cuando no estoy en el torito. ¿Es para qué? Sí, ¿no sabías? Tu mamá y tu hermana son muy amables. Me dicen futura cuñada. Hijas de su puta madre. ¡Sonia aparece! Recuerda que tú lo pediste. ¿Así? ¡Te pasaste! ¡Ah! ¡Ahora vuelveme a pegar la cara! ¡Kanon! ¡Tienes silicón! ¿Les importa si las llamamos Nintendo? ¿Nintendo? Sí, porque cada año Sony las vuelve a superar. Espera, ¿tienen una isla? Sí. ¿Y? Y no una más les veníamos a decir. ¡Cámara y se ven! Sonny les dice que querían invitar a Katy Perry, pero salió más barato invitar a sus copias baratas. ¡Kanon dice va! ¿Qué quiere ir a la isla de Sonny? Sonny les dice que si tienen un lugar para practicar. Uy, no, si de por sí ni ellas tienen, ahora quieren que les preste uno. Pinches niñas ricas al chile. ¿Qué demonios? ¿Vieron eso? Sí, tendrá que ver con las pastillas extrañas que nos dieron antes de venir. ¿Cómo llegaron a ese nivel? Bueno... Chisato es una pequeña y adorable genio. Oh, oh, a eso no haremos un trío con ella cuando podamos. ¡A correr! ¡Oye, mi cartera! ¿Qué? ¿Qué es en serio? ¡Perdón, es la costumbre! Para Chisato es importante preguntar si de verdad cree que Keke pueda ganar el Love Life. No, ni de broma. Bromeas, ¿verdad? Será un milagro si llegan. Sobre todo con esa pequeña delincuente. ¿Cómo se llama? Keke. Esa, ¿cómo se llama? Keke. ¡Ah, sí! Dile que me regrese mi cartera. ¿No llegan a Live? ¿No llegan a Live? Sí. No solamente eso. No sé si de verdad. 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 Keke. Chisato decide no ir a Live con Sony. Deben dejar de ser dependientes de ella. ¡Barco! Tengo miedo, Hanna. Ya te dije que no es el Titanic. Entonces, ¿por qué había una mano en el vidrio y dos personas teniendo sexo? Se llama matrimonio, ¿no lo conoces? ¡Kanon está bloqueada! ¡Ah! ¡Saxi! ¡Omo y Tzcanayindaよね! ¡Itsmo! ¡Solo mira la TV! ¡Ex TV! ¡Ex A TV, güey! ¡Vanta Max! ¡Lo que seas! ¡Ya te copiaste una! ¡Cópiate dos a la verga! No me la copié. Solo se parece misteriosamente en todo sin diferencia alguna. Verga, sí vinieron. Sí, no pensé que vinieran. Pensé que estarían asustadas como perritos en sus camas tras nuestra intimidación. Te dije que debías golpearla. ¡Es asaltante! ¡Estás loca! Yo no lo guardaría. Seguro se reporta robado al rato. ¡Kanon odia las alturas! Ahora escena de todas desnudas. Nunca dije que teniendo sexo... Solo hay dos camas. Una tendrá que dormir sola y las otras dos juntas. ¿Pasó que ya en la cama? Le pude hacer el 69 y se quedó sola puta madre. Ah, huevo. Una persona sola hasta las 3 de la mañana. Es, güey. Es como si tuviera un letrero de Akeke. ¡Asáltame, asáltame! Kanon sigue bloqueada. Chisato se volvió un genio porque adora tanto a Kanon que siempre pensó que estarían juntas. ¡Sus! 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 Luego Kanon reprobó y en Osaki. Chisato dejará el baile. Ending. Ya hasta acá y como siempre si te ha gustado el video dale like, suscribirte para más videos. Yo soy Yari Kimelargo ahora mismo. ¡No! 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 Yari Kimelargo.